Mira, ¿y quién es el dios del trap? ¡Yo soy el dios del trap! Tap 5 de Cadenas de Anuel AA Emanuel Gazmay Santiago, originario de Carolina, Puerto Rico, nació el 26 de noviembre de 1992. Fue criado por sus padres Nilda Santiago y José Gazmay, quien fue músico y vicepresidente de A&R de Sony Music en Puerto Rico. Emanuel comenzó a grabar música a los 14 años y comenzó a publicarla en línea 4 años después, en el 2010. Antes y finalmente firmar con la división latina del grupo musical Maybach Music Group, del rapero estadounidense Rick Ross. Anuel AA comenzó su carrera musical en el 2010. El primer tema que sacó en mercado se llamó Demonia, el cual no tuvo mayor relevancia. Tres años después de su salto a la industria musical, el cantante logró popularidad en los Estados Unidos y Puerto Rico, gracias a la ayuda de artistas como Ozuna y Ñengo Flow. El éxito de Emanuel implicó atravesar por muchas dificultades, pues el trapero tuvo varios problemas con la justicia y se vio obligado a cumplir una sentencia de 30 meses de prisión efectiva por posesión de armas de fuego. Este pequeño escarmiento lo ayudaron a alcanzar la fama y fortuna que tiene actualmente, pues el puertorriqueño cuenta con un patrimonio que asciende a los 34 millones de dólares. Por eso, y por ser uno de los pioneros en el movimiento trap latino, te presentamos en este video un top de las 5 joyas de Anuel AA. El artista puertorriqueño se ha caracterizado por presumir de sus millonarias adquisiciones, pese a las críticas que le han realizado al respecto. En el número 5 se encuentra la primer joya costosa que adquirió, la compró por 10 mil dólares. Cuando logró pegar sus dos primeras canciones y al cual le agregó la frase que optó como uno de sus mayores lemas, real hasta la muerte, esta joya es un original del joyero de Atlanta llamado Iceman Nick. Después de haber sido detenido en el 2016 mientras se encontraba con unos amigos en una fiesta en la discoteca Tabaco & Run, el ex bebecito confesó en una entrevista que estar tras las rejas le ha dejado una gran enseñanza y afirmó Aprendido a lo malos, siempre a verle el lado positivo. Agregó además que no hay sufrimiento que dure una vida eterna. Una vez que salió de prisión y para festejar el éxito del disco que lanzó el famoso trapero, obtuvo una primera cadena Gucci de 20 mil dólares y la manilla de 10 mil dólares. Debido a su gran deseo de tener una cadena de esta marca tras ser liberado en mayo del año del 2018. Número 3 Anuel AA nos reafirmó su fanatismo por Dragon Ball al adquirir un colgante con el rostro de Vegeta, un popular personaje de la serie animada japonesa. Esta cadena está hecha de oro y diamantes. Esta lujosa cadena de oro y diamantes fue un regalo por parte de Daniel Jury, un joyero de renombre por haber trabajado anteriormente con famosos reguetoneros como Nicky Jam, Farruko y hasta futbolistas como Arturo Vidal. Y aunque no se sabe el precio de este singular collar, podemos imaginar que su valor se eleva a miles de dólares, pues el diseño de esta cadena consta de un dije con la cara del famoso personaje de anime y la frase Dios, forjada en oro de 14 kilates y con incrustaciones en brillantes de diamantes y zafiro. Hay que mencionar también que un año después su expareja Karol G le regaló en su cumpleaños una costosa figura que mide 10 centímetros de Goku, otro de los personajes principales de Dragon Ball. Y no solo eso, la tusa agregó un detalle con sus iniciales KG. Y aunque también se desconoce su valor, se estima a un precio muy alto, pues el exclusivo dije es una mezcla de diamantes que está bañada en oro y fue fabricada por la joyería One of One Time Pieces. La siguiente en la lista es una adquisición del cantante que parece ser muy similar a la cadena que se ve en la carátula del álbum Emanuel. Esta brillante cadena es un tributo al arte de ese disco y tiene en ambos lados de la pieza fundida su carátula. El rapero millonario la presumió en su Instagram y escribió, Para llegar acá arriba tienen que hablar con los Illuminati, junto a un video que publicó desde su perfil. Además etiquetó a la cuenta del creador de la joya, quien asegura que se trata de una pieza nunca antes vista. Y a pesar de que no se ha revelado el valor de este lujoso colgante, la pieza está conformada por más de 130 kilates en diamantes y un kilo y medio de peso en oro. Cuando el chibirico estuvo en prisión, mandó a hacer una placa en la que aparece Jesús y el diablo luchando, que junto con el collar tienen un valor de 80 mil dólares. Emanuel AA se declaró ser muy espiritual y por eso la considera una de sus favoritas. El artista de Trap explicó que el diseño de los diamantes azules representan al cielo y los diamantes rojos representan al infierno. Esta impresionante joya también lució en el cuello de Bad Bunny en el 2019, cuando estos dos artistas postearon en su Instagram varias fotos donde se les veía lucir el famoso collar. Este detalle no pasó desapercibido por los fans y en su momento se especuló mucho sobre una colaboración. Los artistas latinos no confirmaron nada al respecto y sin embargo su colaboración tardó un año más en salir, con la canción Hasta que Dios Diga. Y en ese videoclip no vimos ninguna referencia a la extraordinaria joya, tal vez solo fue una gran coincidencia. Entre sus joyas, el puertorriqueño es dueño de varias cubanas con un valor entre los 110 mil y los 190 mil dólares. Y ha declarado que ese flow es gracias a que desde pequeño fue fan de Mick Mel, y de ahí su pasión por las costosas joyas, además de sus otras influencias como Daddy Yankee y Tupac. ¿Qué te pareció saber un poco más del polémico trapero? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y comparte el video. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.